Hola, hola chiquillos, chiquillas, pacientes, amigos, conocidos, ¿cómo están? Hoy día quería hacer una referencia a los registros akáshicos. Hay varias personas que me preguntan mucho en qué consisten y les voy a dar una respuesta lo más básica posible para que puedan entender. Los registros akáshicos se llaman registros akáshicos akáshicos porque son el registro de nuestras vidas pasadas, presentes y futuras. Es el registro almático de nuestra existencia multidimensional. ¿Por qué se llama registro akáshico? Porque son registros que están en un lugar llamado akasha. Lo que uno hace con los registros akáshicos es recibir esa información. El terapeuta, el lector del registro akáshico, lo que hace es abrir los registros de existencia de la persona o del consultante. ¿Qué está ahí? ¿Qué es lo que está ahí en los registros? Como les decía, es un registro de todas nuestras vidas almáticas, de nuestra existencia en pasado, presente y futuro. Cuando uno viene en la frecuencia física en la que estamos viviendo, aparte de venir con toda la información genética hereditaria, también hay una información del subconsciente que tiene que ver con lo que has ido aprendiendo o lo que tienes que ir aprendiendo en cada una de tus vidas, en cada una de tus existencias. Lo que hace un lector de registro akáshicos a un consultante es poder abrirles sus registros y poder ayudarlos para que el consultante pueda tener más claro una visión más completa, una sensación de tranquilidad, un despertar, puede aclarar dudas, puede responderse ciertas cosas que le han pasado en su vida. A mí me llega mucha gente preguntando por qué me pasan ciertas cosas cada cierto tiempo de manera repetitiva en la vida. ¿O qué es lo que vengo a hacer esta vida? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Por qué me pasa que tengo tal situación, tal sensación, tal emoción que no he podido sacar de mi vida? Los registros akáshicos son registros de todas tus almas, de todas tus vidas, pasadas, presentes y futuras, insisto con eso, parezco más jaero, pero en el fondo es eso, es un registro de tu existencia. Por lo tanto, cuando uno abre los registros de una persona, uno no interpreta absolutamente nada, uno se conecta con el éter, con los registros de la persona, con los registros de la existencia de la persona, donde hay diferentes métodos y formas, dependiendo de la escuela de lectura, registro akáshicos, pero todos se basan en conectarse con los registros de la persona, o tú te lo puedes abrir de manera personal, puede abrirse a la otra persona, puedes abrirlo a cosas, a casas, a empresas, puedes abrir los registros de la tierra, los registros universales, pero en este caso me quiero centrar básicamente en la lectura de registro akáshicos de las personas. Entonces, si llega alguien a preguntarme, vengo a verte porque tengo una duda de un sentimiento que he tenido de que tengo su razón y no sé por qué lo tengo. por dar un ejemplo cualquiera, yo le abro los registros a la persona y me llega la información, la cual yo no interpreto, solo recibo y entrego y esa información le va a ayudar a la persona a clarificarse, le va a ayudar a responder dudas, le va a ayudar a crecer, le va a ayudar a poder avanzar. Puedes preguntar muchas cosas de ti, de tus registros y el recibir esa información, el canalizar esa información que te va a ayudar a crecer, avanzar, a evolucionar, vas a sentir una sensación de verdad, de evolución. Lo registro akáshico es una lectura, una canalización de la más alta vibración de la persona, de su existencia, de su alma, en distintos tipos de dimensiones y espacios. Uno abre, abre, pide abrir en realidad, uno pide abrir lo registro akáshico y te empieza a llegar información el cual puedes ayudar a una persona, pero de manera muy, pero muy importante para su propia evolución interna y camino de luz interno de su existencia, de poder comprender, entender, de obtener mayor conocimiento o sabiduría en la vida misma. Es súper, súper sanador lo registro akáshico. Cuando tú logras captar la esencia de tu alma, logras entender muchas cosas. Y cuando una persona te viene, un consultante te viene a pedir ayuda porque quiere clarificar si estas cosas en su vida, del cual no sabe por qué le pasan, de verdad, al hacerle una lectura de registros y al ver que la persona logra comprender, entender, logra madurar, logra avanzar con lo que los registros le dicen, por medio de lo que uno puede canalizar de los registros, de la información que le llega, no interpretada, sino que la información directa de los registros, la persona de verdad siente esa evolución interna, esa tranquilidad, esa paz. Yo los invito a hacerse una lectura. A diferencia de otras lecturas que son, por ejemplo, el tarot, la lectura de la concha, o el café, o etcétera, esas son interpretaciones del terapeuta, que puede ser un terapeuta súper, súper asertivo, no me cabe duda. Pero son interpretaciones. Cuando tú haces una lectura registro akáshicos, tú canalizas la información de los registros de la persona, pero no hay una interpretación, hay una canalización y una entrega directa de la más alta vibración. Yo les invito a que averigüen, busquen. Es muy bonito, es una sesión de mucha entrega, de mucha humildad, de muchas sensaciones, de apertura, de conectarse con uno mismo por medio de una persona que pueda abrir esos registros para ti. Como también tú puedes aprender a abrirlos para ti o abrirlos para otros. Pero básicamente se llaman registros akáshicos porque vienen de un lugar llamado Akacha. Y uno como terapeuta se conecta con esos registros y hace una lectura de lo que le están entregando, no una interpretación, es una lectura de los registros para poder ayudar y evolucionar a quien lo necesite y a quien te pida la ayuda. Eso es básicamente, amigos, ojalá que les haya ayudado a tratar de entender un poco en qué consiste. Cuídense, bendiciones y cualquier consulta o duda o pregunta solo háganmela llegar ya sea por Facebook, por WhatsApp, directamente. Que estén muy, pero muy, muy bien. Bendiciones infinitas a todos ustedes. Chao, chao.